Si escuchas la pregunta, tienes un mal internet. Si gustas, mientras te arreglas, nosotros vamos a continuar con Edgar Bruna de Universal. Adelante Edgar, por favor. Gracias, gracias Mauricio. No me hagas mucho, señor Bruna de Universal. Pues, aunque en el fútbol no hay mala suerte, hoy la pelota no quiso entrar, no aguantan. Pues, cuestión de el portero o los postes, ¿hay algo que te haya dejado insatisfecho, además de esa falta de puntería quizá al final? Bien, Edgar, buenas noches. Sí, siempre hay cosas que no satisfacen el juego. Ganen pierdas o empates. Siempre hay algo que corregir. Sí, me parece que hoy, sí, la mala fortuna estuvo bien al otro lado, pero no es la responsabilidad de la mala fortuna. Creo que el equipo empezó bien el primer tiempo, a los 25 más o menos nos quebramos, no pudimos tener la pelota. Nos costó mucho eso y le dimos la iniciativa a Monterrey y eso nos sacó un poquito de premura, sobre todo el primer tiempo. Nos faltó profundidad, nos faltó generar un poquito más porque se veía que teníamos para decir algo más y no fuimos tan agresivos. Estuvimos un poco precisos con la pelota y después el segundo tiempo, a lo mejor estábamos, me parece que cometíamos un error en el tiro libre, en el segundo gol de Funes Mori, cometer errores contra equipos así en una situación defensiva es complicado. La pagamos caro y después creo que el equipo, como tuvo las variantes, llegó bien a portería, incluso fueron el gol de que se anula por el PSA y los tiros en los postes, no le puedo decir nada, los chicos generamos porque somos un equipo que normalmente genera, se arriesgó en el fondo sabiendo el potencial de Monterrey, igual se pudo controlar el partido, pero estos partidos son así y no te puedes equivocar, tenés que jugar al límite y hoy creo que Monterrey se llevó a un merecido premio con algo de futuro. Un saludo a Blanca, un saludo a Blanca, un saludo a Blanca. No puedo reclamarle nada al equipo, absolutamente nada, todos dieron el mejor esfuerzo, las cosas se planificaron de una manera, a veces resultan bien, en líneas generales no me voy insatisfecho con el andamiaje del equipo, con las jugadas que se generaron, te vas descontento porque me parece que un 2-0 hoy fue demasiado premio para el rival, no digo que no lo haya buscado, pero nosotros merecíamos un toquecito más de suerte y esas cositas te dejan, te aclaran que hay que seguir trabajando, que la parte individual es importante, donde nuestro equipo tiene valores muy altos como equipo, Monterrey nos tiene como equipo, pero también nos tiene individualmente, entonces ahí es donde decimos que la fortuna juega, pero las diferencias a veces se marcan también, y hoy tuvieron las manos en la cancha. Me quedo contento con el accionar, con la voluntad, con el nunca dejar de intentar, no bajar los brazos, creo que eso es lo que destaca hoy a Toluca, y es lo que nos mantiene, o nos mantiene, en el primer lugar. Siguiente pregunta, saludamos con mucho gusto a Héctor Tello de ISPN, adelante Héctor. Gracias, muy buenas noches para todos, soy Hernán. Sé que el mismo valor y el mismo respeto, profesor, a todos los rivales, pero en este balance entre los equipos que están señalados para ser contentos de ese actito, ¿qué sensación le deja a su equipo, con Toluca, y me refiero a los dos de Azul, la Teatrica, Monterrey, sin demeritar a los demás? No, primero no desmeditamos a nadie, segundo, la sensación que tengo es la misma que tuve el partido pasado, cuando me tocó ganar. Es un equipo que va a dar peleas, es un equipo que está buscando mantenerse ahí arriba, para poder entrar a una liguilla y buscar la posibilidad real de acceder a una final. El objetivo, claro, y no es solamente de Toluca, es de varios equipos en México, es el título. Si no salís campeón pareciera que tu trabajo no sirve, entonces hay que apuntar al título. Esa es nuestra realidad. Y tenés que hacer uso de los elementos que tenés. Me parece que estamos haciendo un trabajo correcto, bien apuntalado, bien estructurado, bien pensado, donde los valores y los niveles de nuestro plantel van hacia arriba. Entonces, esa es nuestra realidad. Vamos a contender, vamos a pelear, vamos a seguir siendo un equipo protagonista. No me puedo clavar con el 2-0. Si yo veo el juego de nuevo, seguramente me voy a ir más caliente o enojado, por las situaciones que tuvimos y no se hubiéramos aprovechado. Pero es así, vos te equivocás contra este tipo de equipos en defensa o en ataque y no podés ganar. Entonces, tenés que jugar al límite, no te podés equivocar y tenés que tener un manejo de partido mucho más prolijo, más atento, donde sí la concentración y la atención son más válidos que el esfuerzo físico. Última pregunta, saludamos a Orlando Castelán, de Sistema Informativo de Deportes. Adelante, Orlando. Gracias, Manuel. ¿Cómo estás, Orlando? Un abrazo a la distancia, Orlando. Hoy pareciera que te vas a ponerse salvó a mano más que nada por los errores defensivos, como cayeron los goles, fueron distracciones que a la postre no se llevan nada de premio en esta cancha de Monterrey. ¿Es la parte que tienes que hoy trabajar un poquito más para tener ese buen equilibrio con el equipo este? ¿Verdad? Sí, sí. En realidad no es una parte que uno tenga que trabajar más porque no la trabaja, al contrario. Es lo que más ajustás, es lo que más tratás de acentuar, de minimizar los errores. Para minimizar los errores tenés que minimizar las dudas, trabajar los miedos. Hay un montón de cosas que se trabajan detrás de un error que se ve en la cancha. Entonces no es solamente un trabajo que hay que acentuar. Hay errores que hoy se cometen por juventud, porque el rival tiene mayor capacidad de nivel individual, tal vez porque hubo alguna distracción en jugadores que no habían jugado tanto tiempo juntos o que tienen su segundo partido juntos. Esto pasa. Esto es así. Entonces tenemos que seguir trabajando por el mismo camino. Entonces no me voy a clavar. Cometimos estos errores y hay que trabajar más. Esto se trabaja, no es improvisado. Se trabaja cerrar las líneas, se trabaja a nivel inflexivo, pelota parada. Todo eso se trabaja. Los errores aparecen. Aparecieron del otro lado por virtud o por error y no les supimos capitalizar o no pudimos, simple. Así es el fútbol. No pasa que bueno, dejo el análisis a los especialistas. Gracias a ustedes.